Pero Medina, espérate. ¡Medina! ¡Medina! Literalmente nos voy a poner en situación. Ayer salimos de fiesta aquí en el Dorro, nos despertamos cansados. Son las 4 de la tarde y dijimos, hermano, vamos a hacer algo. Salimos de la casa de Melito, empezamos a caminar para ir hacia el centro y nos encontramos con este sendero que está aquí. Dije, hermano, esto tengo que grabarlo porque no sabemos hasta dónde va a llegar esto. No sé si nos vamos a perder, no sé lo que nos vamos a encontrar. Y no sé, para grabar un videíto de naturaleza, que siempre le hago lo mismo. A ver, es que nosotros estábamos jugando y Mark, ya se lo dijo a la gente, ya. Estábamos bajando por Piche y al Sol. Y al Sol, entonces, bueno, aquí también hace Sol. La sembrita de los ángulos. Mira estas listitas aquí. ¡Listón! Entonces dijimos, o nos metemos por una vereda donde hay naturaleza seguimos con la carretera. La carretera no tenía pérdida. Por aquí no sabemos dónde vamos a llegar, entonces yo creo que es una aventura más. ¡Feliz Arteaga! Estaría increíble perdernos por un monte en Andorra. Cinco canarios se pierden en Andorra. Mira, aquí hay un punto, así que vamos bien por la vereda. No hay pérdida. Increíble, ¿eh? Fácilmente esto puede ser la caldera. Sí. Antoñito, ¿qué te parece esta experiencia, perdidos por la bomba, tío? Prefiero perderme por allí que ir por el Piche ahí matándome. Por la carretera, ¿no? Piche. Vamos a ver qué pone en el cartel. Medina, esto es legendario, ¿eh? Veinticinco minutos. Mira. Glianchuelito. En el calceo hay tres caminos. Ese, que no pinta bien. No, a Piche no. Ese, que lleva como una especie de casa. Y este. Monte. Monte. Como siempre, el último. El primero que mata. ¿Qué pasó? ¿Se complica el camino? Hay que subir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no se ha ido. Pistola. ¿Qué quieres mirar? Una cosa, una especie. ¿Qué es lo que hay? Vamos a respaldar juntos. No es la capital donde queremos ir al centro. Menos mal que estoy grabando esto porque vamos a acabar. Yo no lo conozco. Yo no sé qué es el caldo. No, por eso es que menos mal. Hostia, mira, la cámara sucia y yo grabando. Nos voy a meter en situación. Decidimos coger por el camino de Piche. Aquí tenemos una casa que está increíble. Por cierto, las tomas anteriores, si se ve una mancha en una esquina es porque tenía la cámara sucia. No me había dado cuenta. Soy así de gilipote. Y básicamente estamos caminando por una carretera de Piche y acabamos de mirar en el GPS porque mi móvil es el único que tiene internet en Andorra. Porque me dieron una tarjeta andorrana. Entonces, para grabar, miramos la ubicación y Marquis, que siempre está activo, vio que esto no tiene salida. Le pregunté a los vecinos también. No sé que hay un camino, es un camino que no está en el mapa como carretera, sino de tierra. Ah, vale, vale, vale. Porque en el mapa eso está diciendo la gente que no se ve el camino. Pero ahora los vecinos dicen sendero. Se viene más perdición. Mira, mira, hay unas pasoplonas aquí, familia. Miren esto. Hay unos pedazos de casones. Miren esto qué guapo con el techo de césped y tal. Aquí fácilmente puede ser la casa de un youtuber tocho. Tiene pinta de que aquí vive gente tocha. Bueno, que está en obra. No sé. No estamos muy guapas. Miren esto. Miren estas vistas espectaculares. Ustedes piensen, familia, que menos mal que la novia de Lolito me dio una tarjeta andorrana. Y más que sea, yo tengo internet para utilizar, para llamadas para taxi, en caso de apuro. O GPS. No tenía pensado grabar esto, pero desde que vi que nos metimos por un bosquecillo así, dije, esto tiene que ser increíble. Y como la mayoría de cosas que nos pasan son así aleatorias, sin verlas venir, pues les voy a grabar lo que a lo mejor sale algo guapo. Cristolones, las pollas, chiquitas, ¿qué es? Vale, familia, pero bueno, esto es el centro. Y creo que lo que nos está marcando es Calde, esto va aquí abajo. Mira, el centro. Allá abajo. Estamos en dirección contra el centro. Otros 45 minutos perdidos para Andorra. Más de 45 minutos. ¿Tú crees? ¿Qué pasó, Marques? Centro. Cabrón, no nos estamos acercando cada vez más. Espérate, que pongo el grano normal. Cabrón, está ahí mismo. Ya estamos en el pueblo. Yo diría que 40 minutos. Ese chiquito que sopló en ese ahí también, ¿no? Sí. Vamos para abajo, que estamos dejando a los chicos atrás. No, pero está increíble, me encantan las vistas y... O sea, yo qué sé. El Júnior lo deja aquí por todo, pero... Eh, yo qué sé, para ver sitios nuevos, tío. Que nos hemos estado moviendo en el coche de Lolito. Y la otra vez que vinimos, en taxi y demás, yo qué sé, caminaron un poquito. Y encima perdidos, más risas. Y ahora, ¿por dónde cogieron los chicos? Hay una calle por ahí y otra por aquí. Marques y yo solos aquí. No, tiene pinta, mira. O sea, yo inteligencia. ¿Ves ese espejo? Sí, el garaje. Garaje. Vale, cuéntase por aquí. Hermano, los chicos yo no los veo, eh. Los perdimos. Está guapísimo, como las típicas películas de miedo. Dos se quedan atrás. ¿Sabes lo que está guapo? Porque ahora yo no puedo llamarlo. Porque ninguno puede recibir llamadas ni coger llamadas. El único que tiene internet soy yo. Y esto, míralos ahí. La vecina de arriba dijo que esta calle era sin salida, pero que había un camino. Tiene pinta de que es este. Pero agüita, eh. Todo lo que estamos viendo. Chiquitos que soplones. Mira, es la casa de esta casa. Es la casa de Willy y Rafa. Familia. Ha llegado el momento. Después de estar caminando 45 minutos, hemos llegado al final de esta vereda. Y cada vez tenemos el centro más cerca. A ver, ya estamos en el centro, en verdad, tío. Míralo ahí. Bueno, llegamos a Piche. Llegamos a carretera. Ya a monte descartamos. Ahora vamos a caminar por carretera, se supone. Yo creo que ya aquí ya no nos perdemos y llegamos fácilmente al centro. Con eso espero. Antoñito, te lo juro por Dios, que dan mucha felicidad en los viajes. Miren eso. Familia. Estamos llegando al centro. Ya estamos llegando a nuestro destino. Que es primero pasar por una gasolina y comprarnos algo de beber. Y miren. Qué guapo, tío. Dios, qué guapo. De aquí sí se ve increíble. Niño, qué guapa está esa casa encima de la montaña. Tiene que tener unas vistas hacia Andorra espectaculares. Mira, familia, quiero hacernos un planito de donde acabamos de bajar. Esa casa fue la que grabamos, que dijimos que era la de Winnie Red. Acabamos de bajar desde ahí arriba y mucho más mejor. Y llegamos. Sí, señor. C. Agua. Gracias, por este base. O sea, no sé qué beberme. Agua, tío. Agua, quítase, tío. Cógeme una, Iker, porfa. Esa misma, ¿verdad? Porque vamos... ¿No? Dos más o menos. ¿Quieren algo más? ¿Nos llevamos uno después del camino? ¿Sabes cómo? Esto es como el Fortnite, supervivencia. Contrando mis escudos y... ¿Te pediste una pequeña? Sí. Familia, nos hemos comprado una mini poti para tener fuerza y tener doble escudo para ir a... Eso es poti grande porque... Sí, ¿no? Mini poti... Claro, pero la mini poti es esta. Claro. Atentos. 50 de escudos. ¿Nos vamos a meter por este camino? Carnaleta. Ya, ya lo enfoqué antes. Chiquito, ¿caso no? Ah, poye, niña. No sé tú, pero yo estoy muy contento porque estamos viendo cosas diferentes. Paisajes, casitas andorran. Es que está guapísimo, ¿no? Es flipante. Y al final creo que estamos cumpliendo nuestros retos y después de perdernos en el monte estamos llegando al centro de la ciudad o eso es perfecto. Antoñito, yo creo que nos estamos metiendo en un barrio... ¿no? ¿no? Actuar como segurita ya. ¿Al centro o a la carretera? No, no, al centro. Ah, bueno, bueno. Aquí tardáis minuto y medio en bajar. Vale, vale. ¿Todo que cuesta subir? Todavía, ya, ya. Gracias. Gracias, muy amable. Eh, hiciste muy buen de mano aquí, ¿eh? Nada, por siete minutos nos queda por el centro. Night Keep de la Coyta en mi. ¿A ti no te está sabiendo la caminatita? Sí. ¿Es diferente? ¿Es diferente? Lo prefiero tres mil veces a coger un taxi. Es lo que estaba diciendo yo. Ah, ¿tú me llevas nada a eso? Vamos allá. Familia, acabamos de llegar a la carretera que nos dijo la chica esa que era muy simpática. Supuestamente llegamos a esta carretera, todo recto hacia abajo, cinco, siete minutos y estamos en el centro. Y una bombita. Grabaremos algo también por el centro para que vean la andorritas. Si no se vieron el billo que da, vamos a otra vez que vinimos. Y así se lo gozan y los que no hayan venido pues... Pues ven que... Ven como es Andorra. Atentos a la relación de Antonio. ¿Qué opinas, Antonio? Ah, ¿qué es? Quincote, ¿no? Dios mío, sí. Seguro que se mueve y todo. Niño, mi colega tiene un vicio que es súper sano y son los coches y el motor, primo, no es... Es súper hermanas. Mira. Esta calle no le gusta a Iker. Prohibido patinar. Ah, y yo leyendo el turco, Doner, ¿qué va? Familia, ahora sí que sí, confirmamos. De la otra vez que vine, acabo de conocer una calle que está aquí detrás, que es donde grabamos el video de los bolos con Ruimán y el mío de los puñetazos. Estamos oficialmente en el centro de Andorra. Ya mira, con la gente que vengan a Andorra el otro día, vivimos con dinero, ¿me dieron? ¿Aven eso ahí? Sí. 100% recomendado. Cheese art, arte y queso. Sí, ponen un pan lleno de queso fundido que lo abres por medio, lo sacas y mojas la carnita, la salchichita, lo que te pidas ahí. Y cuando ya estás cansado de mojar, coge, se lo lleva el camarero, lo abre por la mitad y le pone jamón serrano. Yo nunca me canso de mojar. ¿Sabes por qué vale la pena ir al cheese art? Porque nada más entrar, familia, hay una mona lisa. Eso es verdad. ¿Y sabes lo que pasa? Que si entras, ¿no? Que pintas la mona. No, y la pintamos bien pintada. Y también nos ha salido grabándose un videito para YouTube. Aleatorio, básicamente. A ver, espera un momento, que en tu video del futuro acaba de salir mi Twitch. ¡Gracias, Samu! Una leyenda. Espérate, espérate. Que acaba de salir el mío, que también hago directo. Lo que estaba diciendo, Lolito le dijo a Medina, ¿te puedes ir a una rutita a la gasosa? Lo único que al final no cuadró porque fuimos bastantes personas y aparte, a veces no apetece grabar simplemente y... disfrutaría esta. Exactamente. Y Medina no se lo grabó, pero... Mmm... Estaba increíble. O sea, el queso bestial, la carne súper tierna, encima te traes la tablita, te lo haces tú mismo. ¡Guita bombita! Mira, para el que no lo sepa, luz gordo en suelo. Para que te des cuenta que se puede pasar. Cuando está en rojo, no se puede pasar. 2088. En rojo, está desapareciendo el centro porque la última vez que vinimos lo había ganado esta cantidad de gente. Hacía un frío de río. Hacía un frío, o sea, vinimos en invierno, estaba la nieve. Y mira cómo estoy yo ahora. Increíble, o sea, son dos temporadas totalmente distintas. ¿Qué estábamos hablando? Que estábamos hablando que la otra temporada que vinimos estábamos todos abrigados en el camiseta. Claro. ¿Qué estábamos? ¿Hacía un frío, un calo? No, no, y hoy hace un calor de los... No, no, y hoy hace un calor de los... No, no, y hoy hace un calor de los... Familia, miren dónde llegamos. Aquí, la otra vez que vinimos, justo ahí enfrente nos sacamos una foto que nos subió a mi historia de Instagram. No hay nada mejor, familia, que después de la pérdida que nos pegamos en el monte de Andorra y la caminata que nos hemos pegado por el monte. Una paradita en boxe, tabaquito, agüita, Medina y RL. Mucho calor, amigo. Estaba diciéndole a la gente que nada mejor que una paradita al lado del río. No, pero más que calor es la pata, bro. Un dolor de piernas, ¿no? ¿Qué es el que explica? Niño. Un pateadón, cabrón, pero bueno. Familia, y hay algo que les quería decir. Unas datas así de Andorra, que antes no estaba hablando con Medina, que me dijo, deberías decirlo en el vídeo. Le estaba comentando a la gente las datas que me dijiste antes, de que aparte de que aquí las armas son legales, puedes llevar navajas, puedes llevar puños americanos, tases. Lo que no es legal es utilizarlo, pero las puedes llevar encima. También está la del carnet de conducir, que hay algo que se llamaba, eh, monte, no. Campo. Campo. Que es como un circuito con rampas, cono, con el coche. Increíble, eso no lo sabía. O sea, que el carnet del práctico te lo sacas en un circuito, básicamente. Con conos y tal. Y otra data es que no puedes traerte un coche de España y rematricularlo a Andorra. Pero... Lo tienes que comprar aquí. De Andorra sí lo puedes comprar y llevarlo a España, ¿no? Eso ya lo sé. Miren esto, familia. Chosque, esto no es apto para la gente con vértigo, ¿eh? Napoleón, ¿no? Al menos aquí es un circuito. Sí, por la vericita del río, tío. Chos, pero qué guapo se ve, ¿eh? Tengo que decir una cosa, es que si seguimos caminando hacia abajo, vamos a pasar por el parque donde estaba el tobo bajando. ¿Al plató? Al plató. Vamos al plató, ¿me digas? Estamos bajando hacia abajo, que era por donde pasa por la última vez, por la plaza, ¿te acuerdas? Que tú te tiraste por un tobo bajando. ¡Escucha! ¿No lo escuchaste? Sí, sí. Ahora sí, sí, no lo escuchaste. Y el calabro, te dio un calabro. ¡Ah, no! Yo a tu calabro me dio un chispazo. ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! Pero es que eso no, ¿eh? A ver eso, a ver eso. Después de que Antoñito casi muera en Andorra, retrocutado, claro, que les estaba diciendo, estamos rumbo hacia abajo, que pasamos por una plaza donde dijimos que era un plató, guapísimo para nosotros para grabar, y todo ganas, hay una cancha de minifútbol. ¡Quinomitas! Se los juro, familia, que la caminatita de hoy, a pesar de que pasamos mucho calor y nos perdimos en un monte de Andorra, esto a mí, ver naturaleza, ver cosas nuevas y demás, me da mucha felicidad. Llegamos al plató. Aquí no solo seríamos felices, ya no. Miren, campito de fútbol, vuelo todo, campo de volei, mesa de ping-pong, toboganes, único que ahora estamos llenos de niños. Medina, aquí haríamos cada vidriazo. Sería nuestro parque. Está guapo este sitio, ¿eh? Sería nuestro puto parque, ¿eh? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.